Dice Hugo Prater en su libro Palabras a mí mismo Nadie está equivocado cuando mucho a alguien le falta un pedazo de información Y agregaría yo, como es obvio, sin contar con esa parte de la información O negándome a aceptar mi carencia, toda mi equivocación me parecerá acertada Y la defenderé con la certeza del que sabe o cree que tiene razón Como el mismo Prater recomienda, sería bueno cuando discuto Que salvo que esté demasiado interesado en mostrarme superior Me centre en escuchar lo que el otro dice para recibir así el pedazo de información que puede estar faltándome Porque nadie tiene el monopolio de la verdad Y deberíamos aprender a centrarnos en la necesidad de completarnos con la verdad de otros Esto conlleva, claro, una importante cuota de humildad Porque aprender siempre es un acto humilde Anclados a nuestra soberbia, nada puede sernos explicado El que no se anima a bajar del pedestal de creer que lo sabe todo Nada puede aprender de los demás, a los que sin escuchar desprecia Porque supone, o peor aún, decide que nada pueden enseñarle Ninguna condena puede ser peor que la de estar limitado a saber solamente lo que uno ya sabe Y esa cárcel es la de los soberbios La vida es por supuesto la exploración de cosas nuevas Y su sentido es para todos el de crecer Alguna de las distorsiones que supimos crear, incorporar y transmitir Es la de creer que el crecimiento y el desarrollo pasan por la cantidad de posesiones Por el tamaño de la caja fuerte donde se guarda el dinero Y yo puedo entender el origen de esta confusión Comenzó con la sociedad postindustrial El momento de la desmedida expansión empresarial De un crecimiento económico que parecía no tener límites en el mundo Si pensamos en una empresa y se nos ocurre evaluar su progreso Muy posiblemente pensemos con absoluta prioridad En la facturación anual, en el tamaño de la planta En la cantidad de vehículos de su flota En su posición comparativa respecto de las demás empresas Está muy bien Es cierto también que en algunos momentos didácticamente Uno puede razonar de la misma forma Para mostrar de forma metafórica Algún aspecto de la conducta humana eficaz Así lo proponen de hecho Cientos de libros que últimamente mezclan Con inmensa creatividad Los conceptos de psicología Con los del gerenciamiento empresario Para señalar el camino del éxito Yo lo comprendo Pero trabajo, escribo y hablo desde hace años Tratando de que nadie que me escuche olvide De que a pesar de todo lo anterior Los hombres y las mujeres Somos mucho más que empresas Y no se nos puede evaluar como si lo fuéramos Es importante aprender a aprender Saber lo que sabemos Y también saber lo que no sabemos Para enriquecernos con lo que otros saben Escuchar con humildad Una vez más El lenguaje nos puede llevar a confusión Si no aclaramos De qué hablamos cuando decimos humildad Si no puntualizamos Que nada tiene que ver con la humillación Es decir No hablo de la tendencia a someterse a todo y a todos Sino de la capacidad de aceptar Lo mucho que uno tiene para aprender Y la gratitud que se debe sentir Por aquellos que sean capaces De enseñarnos La parte del camino Que nunca recorrimos Cuenta un viejo cuento tradicional Algo que puede ayudarnos A aprender este paso Había una vez un hombre que buscaba la verdad Muchas veces había escuchado De boca de hombres con fama De ser muy sabios Que la verdad era una luz radiante Que iluminaba hasta el más oscuro De los rincones de la ignorancia El hombre Buscó Buscó la luz de la verdad Y al no encontrarla Empezó a decir Que la verdad no existía Una noche muy clara Cuando bajó a su aljibe A buscar agua Vio en lo profundo El brillo de un círculo enorme Reflejado en el fondo del pozo Es la verdad Pensó Existe Y la tengo yo En el jardín de mi casa Enchido de orgullo y vanidad Salió a gritar por el pueblo Que tenía la verdad Brillando en el fondo De su pozo de agua Muchos se burlaron de él El hombre Los trató con desprecio Estos son como yo era Pensó No creen en la verdad Porque nunca la han encontrado Otros Simplemente no le creyeron Escépticos Le gritó Unos pocos Lo escucharon con atención No solo creyeron en su palabra Sino que le aseguraron Que también ellos Tenían la verdad en su aljibe De alguna manera Estos últimos Lo irritaban aún más Que los otros Aún más Que los que desconfiaban Se calmó pensando Que no debía enfadarse Después de todo Eran pobres ingenuos Que vivían engañados Creyendo que eran Poseedores de la verdad Aunque por supuesto No la tenían Ciertamente ¿Cómo podrían tener la verdad? Se dijo Si yo mismo La tengo en mi pozo Sin embargo Después de ir a la casa De algunos Los más amigos Comprobó que la luz De los pozos de ellos No solo era real Sino que además Era por lo menos Tan radiante Como la del suyo Ahora comprendo Concluyó Hay muchas verdades Cada uno Tiene la propia Y todas Irradian su propio Resplendor Un día Al visitar el pozo Para dejar que la verdad Iluminara su rostro Miró en el fondo Y no encontró El brillante Círculo luminoso Él no lo entendió En ese momento Lo que sucedía Era simplemente Que el viento Soplaba muy fuerte Esa noche Y el agua Agitada dentro del pozo No llegaba a reflejar La luz de la luna Que a pesar de todo Brillaba radiante En el cielo Pensó Que la verdad Lo había abandonado Se sintió triste Y desesperanzado En un retorno A lo divino Alzó los ojos Llorosos Al cielo Y entonces La vio Y al verla Comprendió La luz de su aljibe No venía Desde adentro La suya Y la de otros Era el reflejo De la luna En el firmamento Espejada Dentro de cada pozo Así evoluciona Nuestra relación Con la verdad Empezamos Desconfiando De que alguna verdad Exista Y antes o después Descubrimos Un pedacito De ella Nos enamoramos De nuestro descubrimiento E inmediatamente Nos creemos Superiores Y dotados Portadores De una verdad Única Y incuestionable Con el tiempo Nos vemos obligados A aceptar Que hay otros Que también Tienen su verdad Intentamos Descalificarlos Pero después Los incluimos En la lista De los elegidos En la nómina De aquellos Que ya encontramos La verdad Solamente al final Nos daremos cuenta De que la verdad No es algo Que alguien pueda poseer Solamente al final Aceptaremos Nuestras limitaciones Nos conformaremos Con poder acceder Aunque sea Al tibio reflejo De su luz Y esto Ni siquiera En forma permanente Dar este paso Imprescindible De nuestro camino Es encontrarnos Por fin En el lugar De la humildad Del que sabe Lo que no sabe Y está decidido Aprender Es aceptar Que nadie Es dueño De la verdad En todo caso Cada uno Puede acceder Y solo por momentos A pequeños repasos De ella Reflejos De una verdad Mayor Que nos ilumina A todos Amén Miremos Gracias por ver el video.